Ya En los multicomputadores Básicamente una red de computadores Que se comunica por paso de mensajes El acoplamiento es más débil Que en los multiprocesadores Ya Red de interconexión De paso de mensajes Multicomputadores Ventajas Aumenta el ancho de banda en la memoria Reduce latencias en el acceso a memoria Soporta mayor número de procesadores Particularidades Memorias locales privadas Comunicación mediante paso de mensajes Es decir, tienes que tener Un servidor central Interfaz de paso de mensaje O un paralel virtual machine Una máquina virtual paralela Entonces tenemos multicomputadores ¿No? Entonces, ¿cómo lo organiza esto? ¿No? Arquitectura hipercubo Conmutación, software de mensajes Cosmic Q Esa es la primera generación Esa es la primera generación Del 83 al 87 ¿No? Ese tienes el Intel Intel IPSC 860 ¿Ya? Segunda generación Arquitectura en retícula Mesh Consultamiento Hardware de mensajes Parcys Parcys Super Note 1000 Intel Paragon ¿No? Y la tercera generación Del 93 a la fecha ¿No? Un solo chip Con el procesador Y comunicaciones El J-Machine Del MIT Y el Mosaic Del California Tech ¿No? Supercomputores Computadoras Computadoras vectoriales Procesadores escalares Más procesador vectorial ¿No? Un número pequeño De procesadores potentes Con hardware específico Para procesamiento Vectorial ¿No? Entonces, esto Principalmente ¿No? Este Bueno, son procesadores Específicos ¿No? No es el Intel Pues que tú tienes ¿No? A nivel de A nivel de Procesadores De servidor Será SEO Máquina Sys SimD Múltiples elementos De proceso Bajo la supervisión De una única Unidad de control Entonces, aquí dice Enfocar al paralismo Masivo de datos ¿No? Eso es el SimD Bueno, ya hemos visto ¿No? Matricial También se puede hacer ¿No? Entonces, computadores Vectoriales ¿No? Bueno, entonces Mi procesador Escalar ¿Ya? Entonces, tienes Una unidad Funcional Escalar Una unidad De control Escalar Y una Una memoria Principal ¿No? Entonces, la unidad De control Escalar Tienes una unidad De control Vectorial ¿No? Y sobre eso Una unidad De control Vectorial Tendrás una unidad De procesamiento Pues, Vectorial También ¿No? Que sería Unidad Vectorial Funcional ¿No? Ahí está La unidad Vectorial Funcional Y tendrías Registros Vectoriales ¿No? Y eso A una Y eso Bueno, regresa Este A la memoria ¿No? Se interconecta Pues, esos datos O el resultado Se manda A la memoria A la memoria Principal ¿No? Entonces, principalmente Para poder utilizar Para que Esa sería La organización Funcional ¿No? De una Computadora Vectorial ¿No? A partir de la unidad De control Escalar Vamos a trabajar Con una Vamos a pasar Mensajes Vamos a pasar Mensajes Instrucciones A una unidad De control Vectorial ¿No? La unidad De control Vectorial Tendrá sus unidades De función Vectoriales Que van a trabajar Con la Este Con los registros Vectoriales ¿No? Computadoras Vectoriales Dicen ¿No? Memoria Memoria Emplea una Unidad De memoria En la que Almacenan Los operandos Y resultados Vectoriales ¿No? Después Registro A registro Los registros Vectoriales Almacenan Operan Y operan Almacenan Operando Resultados Vectoriales Bien De acuerdo a las operaciones De procesadores Tenemos ¿No? Lo que sería El SISD El Unicrocesador El SIMD Procesadores Vectoriales Procesadores Matriciales ¿No? Entonces El SIMD El MIND Memorias Compartidas Fuentemente Acopladas Memorias Distribuidas Débilmente Acopladas Es a través De una LAN ¿No? ¿Listo? Sobre eso Son clustas ¿No? Y en memoria Compartidas Fuentemente Acopladas Tienes Multiprocesadores Simétricos Y no uniforme Memoria ¿No? El NUMA Ya Entonces El SIMD Simétrico Ya les he dicho No garantiza Que todos Los Los procesos Por igual Puedan Acceder A la memoria Bueno Tengan El mismo Tiempo De acceso A la memoria ¿No? Es lo que dice ¿Ya? Entornos De programación El paralelismo De ser Soportada En el Sistema Operativo Las herramientas De programación Los sistemas Operativos Paralelos Deben permitir ¿Qué cosas Van a permitir ¿No? La planificación Paralela Asignación De recursos Este Comunicación Protección De memoria Prevención De proteínos Y Manejo De excepciones Por ejemplo El manejo De excepciones ¿No? Divisiones Entre cero ¿No? Herramientas De programación ¿No? Este Paralelismo Implícito ¿No? Código en c Fortran Pascal Compilador Paralelizador Segmentador ¿No? Código objeto Paralelo Ejecución De ejecución Por el sistema ¿No? Cuando es explícito Código en c Fortran O Pascal Compilador Preservando Concurrencia Ni código Fuente Código objeto Concurrente ¿No? Es decir Este Que vive En memoria ¿No? Y se pueden Comunicar Entre sí Los procesos Evolución Micros Convencionales Procesadores Superescalares Superespeculativos Y procesadores Multi Tres ¿No? Procesadores Tres Chip Multi Procesador Vector 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 Y eran Procesores ¿No? Procesadores Vector Y el otro Sería Multi Core ¿No? Multi Procesadores ¿No? Y tienes Procesadores De Configurables Por filas ¿No? ¿No? A ver Entonces Bueno Este es Multiprocesadores Superescalares Multivía ¿Ya? Este Principalmente Es pues Este ¿No? Segmentación Nada más Arquitecturas Superespeculativas A ver ¿Qué hacen? ¿No? Ejecución Especulativa Es la ejecución De código Por parte Del procesador Que no tiene Por qué Ser necesario A priori ¿No? Eso Eso tiene que ver Con planificación Pues algo así Como les mencionaba Que si tienes Procesos Que van a requerir Poco tiempo De procesador Entonces Puedes atenderlos Antes Que procesos Que van a Requerir Mucho más Tiempo De proceso ¿No? Entonces Si necesitas Más procesador Se puede decir Que necesita Se puede decir Que le puedes Dar la prioridad Pues Pero sin embargo A los procesos Que necesitan Poco tiempo De ejecución Los estás Relegando Y los estás Haciendo Más lento De lo que Debería ¿No? La ejecución Especulativa No es más Que una optimización Solo es útil Cuando la ejecución Previa requiere Menos tiempo Y espacio Que el requerido La ejecución Posterior Siendo este ahorro Lo suficientemente Importante Para compensar El esfuerzo Gastado En caso de que El resultado De la operación Nunca llegue A usarse ¿No? Hay dos líneas Microarquitecturas Con búsqueda De hasta 32 instrucciones Buffers De reordenación De 128 Y colas De almacenamiento De 128 Entradas Para varias Configuraciones De memoria Utilización De modelos De dependencia De deben Para conseguir Prestaciones Supereescalares De hasta 19 instrucciones Por ciclo ¿No? Puntuales Y 9 IPC De mediante De Spec 9 5 Ya A ver Que más Esto ya son Un poquito más Fuentes Multitrading Aquí podemos ver Ya Lo último El paradigma De multilo Llega a ser Más popular A nivel de esfuerzos Para llevar Más adelante El paralelismo ¿No? Bueno Este es El tricks ¿No? Los hilos ¿No? Entonces ya Por ejemplo Las nuevas versiones De C++ A partir de C++11 Ya te permite Hacer hilos ¿No? Lo que en su momento En Java Pues fue un boom ¿No? Eso estamos hablando Como dice aquí De los años 90 ¿No? Super hilos Hyper trading ¿No? Y Multitrading Simultáneo ¿No? Bueno ya Eso vamos a De repente Si nos alcanza Un poco de tiempo Podemos hacer Una práctica Pero Aquí es más que todo Estaba viendo Que en Arduino También creo que Se puede hacer Hilos ¿Ya? Eso ya lo revisamos Este Mañana pues Con Cuando hagamos Laboratorio Bien jóvenes Entonces mañana Sus laptops Vamos a hacer Este Vamos a hacer Laboratorios ¿Ya? Principalmente Arduino ¿Ya? Ahí nos vamos a quedar Feliz día del estudiante Cuídense Cualquier cosa Me avisan Bueno Gracias ¡Gracias!